Con la llegada del Buen Fin, las tiendas departamentales y negocios que se suman a la iniciativa, ven incrementada la afluencia de clientes, esperan incluso duplicar sus ventas. Más o menos tenemos una afluencia de gentes, cerca de mil en todo un día, esperemos que esta vez recibamos unos dos mil o dos mil quinientas gentes. Les diré, nos descansa uno en todo el día, y normalmente pues si viene, pero hoy hay más. Y aunque muchas personas creen que las ofertas son ficticias, los establecimientos garantizan que las ofertas son reales. En ocasiones nos dicen, aumentan el precio y luego le bajan, no. El precio es el de todo el año y el descuento viene sobre ese precio. Tenemos en todos los departamentos, hay mercancía de línea, que esa pues tiene los 15 mensualidades sin intereses, y también tenemos mercancía rebajada, que esa está señalizada para que ustedes puedan aprovechar, ahora sí que toda la tienda. Sin embargo, y pese a las críticas sobre la veracidad de las ofertas, las compras comenzaron. Está barato, estuvo barato, sí. A comparación de otros lugares que vengo de checar, sí. Padrísimo. La verdad es que luego mucha gente piensa que los descuentos, que aumentan uno los precios para después en el buen fin bajarlos. Pero no, porque ya he estado checando y los precios sí se mantienen y es menos el descuento, la verdad sí conviene mucho. Entonces ahora sí que ahorrar todo el año para el siguiente buen fin. Y lo cierto es que el buen fin, sin duda, motivó a más de alguno a ir de compras en busca de una buena compra. Con imágenes de Juan Regalado, Alberto Martínez, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.